...obviamente entre ustedes, como lo hemos venido haciendo ya los días anteriores. Con mucho cuidado y respeto al compañero. Tres, dos, uno, combate. ¿Dónde están los que quieren, me ya qué? Capanazo para Juan Pablo Besada. Uy, cuidado con este pano. Las culisueltas. Las culisueltas. Papá, tu papá, tu papá. Nene malo. Tu papá, señor. Ninguno de los dos. Gracias, vayan para atrás. Y todavía es todo ganador, Estefano, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos, siguiente participante. Con cancha vino el seguido. ¿Con qué hijo? Montancha. Con cancha, canchero. Y la chata. Y Natalie, tres, dos, uno, combate. Ahora. Campanazo para la chata. ¿Tú vas a hacer que se lo pique acá para que no se resuale? ¡Nene malo! Correcto. Respuesta correcta, apunta para el equipo verde. Vamos, chicos, a sus posiciones. Un saludito de cumpleaños para Alison Chinga, de Ventanilla, que hoy cumple 14 añitos. Chinga, mira, púbes. Tres, dos, uno, combate. Chiturro. Chiturro. Respuesta correcta. Respuesta correcta. Un saludito a Cherry y Wilker, Gómez Salcedo, fanáticos de combate. Cherry y Wilker. Así es. Bonito nombre, así que lo ponen a mi guagué. Tres, dos. Luego, Pantera, salga ahí. Uno. Pantera, estás estorbando. Combate. Tres, dos. Tres, dos. Tres, tres. Tres, tres. Tres, tres. Tres, Yandil. ¿Es Enrique Iglesias con Wisin y Yandel? Claro que sí, jefe, por favor revise. Es Enrique Iglesias. Pero usted no mencionó a Wisin y Yandel. Perdón, pero me quitaron el micro y yo dije... No, 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 no. Pero acá, si fuera el caso que es Enrique Iglesias también estuviera ahí, son tres en todo caso los que cantan, no solamente uno. Pero jefe, no lo puedes decir porque yo dije Enrique Iglesias. Pero no. Pero en su disco también, cuando es Fütterin, Fütterin. Es como que soltamos una canción de repente de Magneto y digas, ¡Mauri! No, pero acá vale, cuando es una canción que es Fütterin, o sea, que la cantan dos cantantes, dos, porque es Enrique Iglesias. Aquí revisando el alato, señorita, hay tres cantantes más y ninguno es Enrique Iglesias. Muy bien, gracias jefe, si usted tiene el alato ahí es para verificar. Yo no tengo la menor idea, así que yo confío en lo que usted dice. No es, no es, señorita. ¿Por qué no será Chabeli? De repente, tres, dos. Uno. Combate. Ah, no, esta la va a ir a Mario y le va a arreglar en todo el día de semana. La, uy, la, creo que no se la sabe Alberto, si no hubiese tocado. Capanazo para el verde. Ahora sí, con la esperanza, Mario, de que se equivoque Alberto. Capanazo para el rojo. Muy sin ir andén. Incorrecto. Chino y Nacho. Correcto, señor. Si te agachas, te caes. Tres, dos, uno. No, combate. Ajá. Y Paloma no va a ser. Todas estas canciones se hicieron conocidas gracias a combate. Y que el día que no, te equivoco. ¿Michel Teló? Correcto. Punto para el equipo rojo. Con el sello de... Combate. Siguiente enfrentamiento. Vamos, Mario Harco, lo que es su casco contra Nico, el abogado. Esta semana uno se va, señores. Así es, tres, dos, uno. Combate. ¡Au! Qué buena. Capanazo para el verde. En nuestra época. Mario Harco, bien. Cuidado, por afuera no, por afuera no. Te vas a caer. Cuidado, Mario. Con cuidado, venga por acá. Proyecto 1. Correcto. Está correcta. Punto para el equipo verde. No parece decirlo. No parece decir... Esta canción le encantaba a la primera del jefe. Uf, fanática. Proyecto 1. Es tres. Con esa canción terminó las 47 horas de karaoke indefinito. Tres. No. Aún esa cabeza cerró. Uno. Combate. We're in a good time out there. Gracias. 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 Ya sabemos cuál es su especialidad. No, la va a dejar Aljandra Vallegorra le quiere decir, dar un par de tips. Antonia, Antonina, ¿no? Antonina. No, la va a dejar a Nathalie, pero si Nathalie toca ahí se va la sinallave. Parece que Antonina estuviera con la rapata, ¿no? Parece un bichito que se le ha prendido. Bien prensada. Ya sabemos cuál es su especialidad. No, la va a dejar. Alejandra Vallegorra le quiere decir, dar un par de tips. No, la va a dejar. No, la va a dejar. Uy, no. No, la va a dejar. 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 Gracias por ver el video.